Todavía hoy día yo siento su presencia ahí. Y siento que como que me habla todavía. Dime zoronco, dime zoronco, que es lo que el negro tiene de blanco y que es lo que el blanco tiene de gongo. Llegó el diablo blanco cristianizando con veneno y culebra dejando el alma en quiebra. Se bajaron la hostia con un poco de ginebra. Y los mataron de un palo, los ahorcaron el diablo blanco. A tos en la aldea los dejaron mancos. ¿Qué es lo que tiene? El manco de blanco. ¿Y qué es lo que tiene? El negro de manco. El negro tiene lo que se le quitó y el blanco tiene lo que se robó. Pa' llegar al Congo yo me guío por el corazón del sol donde no hace frío, no hay desvío. Por sus arterias circula el agua del río que desemboca en la sangre pura que pinta el paisaje de una dictadura. Las memorias son muerte vivida, lo que duele nunca se olvida. Dime Soronga, dime Soronga. Lo que el negro tiene de blanco y que lo que el blanco tiene de gongo. Dime Soronga, dime Soronga. Lo que el negro tiene de blanco y que lo que el blanco tiene de gongo. Encima Jason Mena para que venga un idiota y se lo cuelgue en el cuello. Si veo a un negro con diamante decorando su ventadura, ¿dónde quedó la negrura? ¿Dónde quedó la negrura? Yo tengo los dientes blancos y también el residente, que es lo que tiene de negro, quiero que el blanco me parte. Creo en el sol, en la magia negra, tengo a dos o tres, en la lista negra, la clase media también la pasa negra, mi magia es blanca y baila como negra. Dime, Sorongo, si yo no compongo en papel blanco, pero con tinta negra, en armonía como nuero con suegra, dos colores como las cebras. Dime, Sorongo, dime, Sorongo, ¿qué es lo que tiene el boricua del Congo? Misma neblina, mismo futuro, la policía nos pega igual de duro, misma fragancia de Babilonia, mismo perfume, misma colonia. Dime, Sorongo, dime, Sorongo, ¿qué es lo que tiene el boricua del Congo? Dime, Sorongo, dime, Sorongo, ¿qué es lo que tiene el boricua del Congo? ¿Qué tal amigos? Tite y Curé Alonso les saluda para indicarles que hoy en Tropicalísimo tenemos a Ismael Rivera, el gran sonero mayor.